El nuevo Xiaomi Mi 11 Lite está cada vez más cerca y tiene cositas muy interesantes y es que sí, ya sabéis que cuando Xiaomi lanza una nueva línea de productos saca muchos modelos de esa nueva línea ya vimos con el Xiaomi Mi 9 y Mi 10 que sacó el Mi 10, el Mi 10 Pro, el Mi 10T, Mi 10T Pro y otros muchos dispositivos, pues obviamente Xiaomi ya ha presentado el Mi 11 pero es que está a punto de presentar el Mi 11 Pro, el Mi 11 Pro Plus y por supuesto el Mi 11 Lite, que ya os adelanto que se puede convertir en uno de los mejores gama media de todo el 2021 y si nos fijamos en el apartado del diseño, tengo que deciros que estéticamente se parece mucho al Xiaomi Mi 11 y esto habrá gente que le gustará más y otra que le gustará menos pero por lo menos estéticamente es un dispositivo diferente y que nada más verlo ya sabes que es un Xiaomi Mi 11, en la versión normal o en la versión Lite pero por lo menos no se confunde con el 90% de smartphones que estamos viendo en este último año y si nos fijamos por la parte trasera, tenemos un módulo de cámaras con 3 cámaras y sí, ya os he dicho, estéticamente es diferente pero este apartado fotográfico no va a ser el que más destaque de este Xiaomi Mi 11 Lite la cámara principal es de 64 megapíxeles y no os esperéis que porque tenga tantísimos megapíxeles vaya a sacar unas fotos increíbles la segunda cámara es de 8 megapíxeles y se destinará para hacer fotos y vídeos en ultra gran angular con una apertura de hasta 120 grados y la tercera cámara es de 5 megapíxeles que servirá para hacer fotografías macro y sí, no tenemos en suerte el objetivo, algo que sorprende menos en un smartphone de gama media y si pasamos a hablar de la cámara frontal, la tenemos en este agujerito en pantalla sí, prácticamente idéntico al que tenemos en el Xiaomi Mi 11 y que ya sabéis que además de permitirnos hacer fotos y vídeos esta cámara frontal nos permite hacer un reconocimiento facial como sistema de desbloqueo que obviamente no va a ser el único, ya que también tenemos un lector de huellas ubicado bajo la pantalla y esto me ha puesto especialmente feliz no porque el lector de huellas esté bajo la pantalla como tal que esto, bueno, te gustará más o te gustará menos sino porque esto nos indica que la pantalla no es IPS sino que es una pantalla AMOLED lo que significa que puede ser una de las mejores pantallas en la gama media la de este nuevo Xiaomi Mi 11 Lite por cierto, una pantalla que a diferencia de la de su hermano mayor el Mi 11 va a ser plana que sé que muchos lo vais a agradecer porque sois un poquito haters de las pantallas curvas tendremos una pantalla grande de 6,67 pulgadas con resolución Full HD Plus 2340 x 1080 píxeles con tecnología AMOLED y con una tasa de refresco de 120 Hz si, si esto se confirma 100% como parece que así va a ser una pantalla AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz en un gama media de Xiaomi esto sí que puede ser un golpe encima de la mesa y es ese salto adelante que los fans estaban esperando de las pantallas de los Xiaomi de gama media y que creo que tiene muchísimo sentido sobre todo porque vemos que cada vez los gama media son más y más completos y este paso adelante en las pantallas podría ser el golpe definitivo para que la diferencia entre un gama alta y un gama media ya sea prácticamente inexistente y ya os adelanto que va a ser una pantalla espectacularmente buena si obviamente se cumple en todo esto que ha filtrado la FCC que como os digo es la agencia que se encarga de filtrar toda la información para que un dispositivo salga oficialmente a la venta si pasamos a hablar del procesador tengo que deciros que esto sí que me ha dejado un poquito frío no porque sea un mal procesador sino porque tenemos una pantalla extraordinaria y que viene muy bien para jugar y el procesador no es que sea el más dedicado especialmente para el gaming vendrá con el Qualcomm Snapdragon 732G que ojo, tiene un rendimiento extraordinariamente bueno para aplicaciones del día a día incluso para juegos relativamente potentes además gracias a sus 6 GB de memoria RAM podremos tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo para que el rendimiento sea extraordinario con este Xiaomi Mi 11 Lite pero como os digo una pantalla con una tasa de refresco de 120 Hz que incita, que invita a jugar a juegos potentes pues quizás hubiera esperado un poquito más de potencia en el procesador pero yo os adelanto que no os preocupéis porque el rendimiento va a ser más que bueno por cierto tendremos dos versiones de almacenamiento una con 64 GB y otra con 128 GB obviamente tendremos que pagar un poquito más por la de 128 GB pero creo que la diferencia de precio está más que justificada y para justificada está la batería y esta vez sí que tenemos un recorte respecto al Xiaomi Mi 11 normal y corriente y es que vendrá con 4.130 mAh con carga rápida de 33 W y sí, una batería con más de 4.000 mAh ya nos asegura prácticamente al 100% que vamos a llegar al final del día hagamos lo que hagamos con el smartphone pero sí que es verdad que esta pantalla de gran tamaño con una tasa de refresco de 120 Hz que además como os he dicho incita mucho a productividad como ver muchos vídeos, jugar juegos, etc quizás la autonomía no sea el punto estrella de este Xiaomi Mi 11 Lite que ya os adelanto seguramente lleguemos al final del día sin ningún problema pero obviamente faltará probarla en profundidad para ver hasta qué punto rinde que ya os adelanto que cuando salga a la venta lo voy a traer aquí al canal para probarla en profundidad así que te recomiendo que si no estás suscrito y quieres ver ese vídeo que te suscribas por aquí abajo y actives la campanita porque así YouTube te notificará cuando traiga al canal este nuevo Xiaomi Mi 11 Lite en el apartado del software pues tengo que decirte que aquí no va a haber ninguna novedad y esto siempre es positivo la última versión de Android como es Android 11 bajo la capa de personalización propia de Xiaomi como es Miui en su versión 12.5 que ya sabéis que trae muchas mejoras tanto a nivel de funcionalidad como a nivel de estabilidad y que para mucha gente es la mejor capa de personalización que podemos encontrar a día de hoy en el mundo Android y por último lo más importante como es cuándo se va a presentar y cuánto dinerito nos va a costar este nuevo Xiaomi Mi 11 Lite pues bien como os he dicho ya ha sido certificado por la FCC lo que nos da a entender que seguramente en las próximas semanas Xiaomi lo lanzará oficialmente al mercado ¿cuándo? pues presumiblemente a principios del mes de febrero que es cuando normalmente Xiaomi suele lanzar sus dispositivos de la serie Mi coincidiendo con la llegada del año chino así que seguramente en febrero veremos este nuevo Xiaomi Mi 11 Lite y quién sabe quizás el nuevo Xiaomi Mi 11 Pro que tengo muchísimas ganas de ver el precio pues parece ser que estaría rondando los 329 euros para la versión de 64 gigas y los 349 euros para la versión de 128 gigas un precio más que decente para tener esa pedazo de pantalla un procesador que cumple una batería que seguramente sin ser el punto estrella vamos a llegar al final del día así que dejadme por aquí abajo en la caja de los comentarios que os parece este nuevo Xiaomi Mi 11 Lite y qué pruebas queréis que le haga cuando salga y lo traiga aquí al canal si os ha gustado como siempre yo os agradezco de todo corazón reventar ese botón de likes para que sepa que os ha gustado y que queréis que traiga este nuevo Xiaomi Mi 11 Lite al canal y que oye si no estabas suscrito y quieres ser el primero en ver estos vídeos que te suscribas por aquí abajo en el botoncito rojo para no perderte ningún vídeo porque ya sabéis que esto es Intellector y es tu canal preferido de tecnología ¡Gracias!